Música Saka pita huay tanga sumak kanyar ayki Cada momento huyakurukunapa Sul sul huay tanga sumak kanyar ayki Para akurukuru huyakurukunapa Saka pita huay tanga flor de la muna Angus yanqui huay tanga sumak kanyar ayki Cebojo blanco en la noche naruja Muchos recuerdos huay tanga sumak kanyar ayki Música 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 Y eso Arriba, 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 arriba Un saludo muy especial Para Hernán Desde Guaral Hernán, salud Donata Pinedo, salud Salud, salud Salud, Hernán Nos vamos a Guaral Manami, mamai, casa, kuykuyacu Manami, taitai, bella, kuykuyacu Guarai, guarantin, huangarapurinapa Guarai, guarantin, subri, kuykuyacu Guarai, guarantin, huangarapurinapa Guarai, guarantin, huangarapurinapa Guarai, guarantin, subri, kuyacu Uy, uy, uy Vama, te gusta Vama ¿Vama? ¿Vara quién me casaría? Vama Así solterito Así solterito Guarai, guarantin, huangarapurinapa Guarantin, huangarapurinapa Así solterito Guarantin, huangarapurinapa Guarantin, huangarapurinapa Guarantin, huangarapurinapa Guarantin, huangarapurinapa 助 renuncia Guarantin, huangarapurinapa Guarantin, huangarapurinapa Guarantin, huangarapurinapa ¡Esa! ¡Arriba! ¡Arriba, Ángeles! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa vueltita, otra vueltita, esa vueltita, otra vueltita! ¿Ese tema qué dice? Una locura de amor ¿Qué me dice que me ha cometido una locura de amor? A ver Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Aunque no quieran tus manos voy a robarte mi amor Tendrás que venir conmigo si en verdad se te amó Ya no, ya en esta vida podré elegirme de ti Porque en este campesito que te amo con gran pasión Ven mi amor Apúrate vámonos Ven mi amor Apúrate vámonos Una locura de amor ¿Quién me ha prometido a ver? ¿Quién me dice no? Arriba los bracitos Arriba, 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 arriba Arriba, vamos ¡Sensacionales las iguas! ¡Guancitos Villanueva! Ya está con nosotros ¡Chuimita Garacina! Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero Porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero Porque te amo Aunque no quieras tu padre voy a robarte mi amor Tendrás que venir conmigo si en verdad se te es amor Ya más allá en esta vida podrás alejarte de ti Porque en este clavecito que te amo es una pasión Ven mi amor Apúrate y vámonos Ven mi amor Apúrate y vámonos Los corazones que se quieren Ni nada ni nadie podrán alejarlos Hacia de ser nuestro destino Unidos en nuestras almas para siempre Los corazones que se quieren Los corazones que se quieren Cada ni nadie podrá separar el amor Hacia de ser nuestro destino Unidos en nuestras almas para siempre ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí, ahí! ¡Y ya nos vamos! 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 ¡Y ya! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!